¿Qué es el colonoscopía? Les voy a explicar qué es una colonoscopía. La gente le tiene mucho miedo porque no sabe qué es, pero es un estudio relativamente sencillo. Antes que eso les voy a decir qué es el colon. El colon es lo mismo que el intestino grueso. Después del intestino delgado, en donde está el apéndice, ya es el colon. Ahí se llama el ciego. Hay un colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides y el recto y finalmente por el ano termina el intestino. Ahora, ¿qué se hace en una colonoscopía? Previamente preparado el intestino del paciente, es decir, totalmente limpio el día previo con una purga, se van a revisar todos los segmentos del colon. ¿Buscando qué? Cualquier enfermedad que afecte al colon, ya sean divertículos, pólipos, cáncer, hemorragia, etc. Es muy importante que nos hagamos una colonoscopía, sí, quién y cuándo. Bueno, todas las personas arriba de 50 años. ¿Por qué? Porque el cáncer colorectal es muy común y el cáncer casi siempre deriva de un pólipo. Entonces, si te hacen una colonoscopía y encuentran un pólipo y lo quitan, te van a ahorrar una pesadilla. ¿Quién se tiene que checar antes de los 50? Personas que tengan síntomas, personas que tengan historia familiar de cáncer, personas que hayan tenido cáncer de colon y personas que tengan otra sintomatología gastrointestinal que indique que amerite revisar el colon. Es un estudio que no es molesto, fuera de la purga del día anterior. ¿Por qué? Porque en el hospital te van a sedar. Tú vas a estar totalmente dormido mientras el médico te revisa todos los segmentos del colon y hace lo que sea necesario para mejorar tu estado de salud en caso de que sea necesario. O sea que no le tengas miedo, hazte una colonoscopía cuando te lo indiquen o si ya tienes más de 50 años.